Mi corazoncito está de luto por tu amor Prende dos velitas y te escribí una canción Descubro con eso y se llora de complejos Pero soy tu dueño, mira que manías No le digas a nadie Lo mucho que te quiero No me salgo de un loco No se lo comente al pueblo No me llegas a nadie Y que tu vida es mi vida Yo me apasiono esperando tenerte conmigo Que va Mi corazón Y que tu vida es mi vida Mío, 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 mío Mío, mío, mío Yo soy un poeta de esperas Y tú eres mi colegio Mío, 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 mío Yo voy a que mi mente sea tu hombre Tú no me interrumpir Mío, 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 mío No me interrumpir Mío, 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 mío Es el chico de las poesías Mío, 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 mío Mío, 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 mío Mío, 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 mío Mío, 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 mío Haciendo el debut Curso de Bachata 2010 de La Pachanga Bajo la dirección de Magui Darchez y Wally Alaniz